La reubicación de árboles que se realiza por la noche es con la intención de no generar caos vial, destacó Oscar Chávez, director de Medio Ambiente, quien aseguró que la calidad del aire se mantiene porque estos arbustos son colocados en otras áreas donde se garantiza su riego. Es que no es un impacto directo porque se está sustituyendo, o sea, ese árbol, ahí tengo fotos, se los voy a mandar, donde se banca con cuidado y se hace en la noche para no generar un conflicto de vialidad ahí. Entonces, en ese sentido, se embancó el árbol y se está trasladando a otros lados donde queremos, de alguna manera, fortalecer el tema de arbolado que está muy escaso al oriente de la ciudad, donde tenemos posibilidades de inaugurar un parque allá y donde se está fortaleciendo el tema de arbolado, como te digo, y se está teniendo cuidados especiales con esos árboles que están embancando y trasladando a otro lado porque sí hay que tener cuidados especiales para que no vayan a secarse y en ese sentido por eso se están trasladando. No se pueden trasplantar a un camellón a otro lado porque no hay los cuidados adecuados ahí, porque pasa la pipe y no sabemos si pasa o no pasa y allá hay personas que se dedican exclusivamente al cuidado de estos árboles para que se logren y en ese sentido sí tenemos una sobrevivencia de arbolado que se está trasplantando un 95% alrededor. Tenemos gran éxito en este embanque que se está haciendo. Lamentablemente, algunos no se pueden reubicar en la misma zona porque ya no hay espacio, pero se están trasladando aquí mismo a la mancha urbana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!